en la policía porque un reo de alta peligrosidad salió de prisión. Se trata de Alex Salazar Villamare, identificado como uno de los cabecillas de los tiguerones, una de las bandas delictivas que se disputa el control de las cárceles del país. Pasó recluido en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, donde estaba al mando del pabellón 8, junto a su agrupación criminal. Salazar, desde el 2017, está en prisión por el delito de receptación, es decir, por no justificar la tenencia de partes de vehículos robadas. Por eso tenía una sentencia de 32 meses y ya cumplió el 60% de la pena. Se acogió el recurso de prelibertad y un juez se lo concedió. Así lo indicó Bolívar Garzón, director general del sistema carcelario. Cumplió con todos los requisitos previstos por la ley y les hay como institución encargada de la gestión penitenciaria lo que ha hecho es cumplir con la orden del juez. Pero la policía está preocupada porque los regos no saldrían rehabilitados del reclusorio por el deficiente sistema penitenciario que está en crisis. A la Policía Nacional le cuesta muchísimo trabajo lograr determinar los hechos de carácter delincuencial, tomar detener a las personas que están involucradas dentro de esos procesos y llevarlos a la cárcel. De manera que, aún dentro de los temas que tienen que ver con la asignación de derechos carcelarios, debe tenerse en cuenta la peligrosidad que representa el colocar de nuevo en la calle a una persona que tiene semejante nivel. La ministra de Gobierno pidió a los jueces analizar a quienes se les otorga boletas de excarcelaciones. Me parece a mí que los jueces deberían tener, y el sistema judicial, debería también apoyar la lucha en contra de la delincuencia organizada. Ahora los uniformados investigan si la balacera que se registró este miércoles en la penitenciaría tiene relación con la salida de Alex Salazare.